Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Histórias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. En el pasado vídeo, os hablé de los inicios de Eva Perón, y hoy continúo con la segunda y última parte. Y es que, como os decía en el vídeo anterior, Evita Perón no dejó indiferente a nadie. Pues nada, si queréis saber más, acompáñanos. INTRO En el vídeo anterior, acabé justo cuando Eva Duarte y Juan Domingo Perón, se casaron. Y solo cuatro meses después, el 24 de febrero de 1946, Perón gana las elecciones a la presidencia de Argentina. En ese momento, Eva se convierte en la primera dama de la nación, en la primera dama de Argentina, y empieza su trabajo social a favor de los más desfavorecidos, creando hospitales y escuelas, entre otras cosas. Pues bien, justo dos meses después, la nueva primera mujer de Argentina, realizó un solitario y surrealista viaje diplomático a la España de Franco. Estamos hablando de abril de 1946. En aquel momento, el gobierno dictatorial de Franco, está casi totalmente aislado internacionalmente. España era un país sumido en la miseria y azotado por una hambruna casi generalizada. Pues bien, Argentina y España, habían firmado un convenio bilateral consistente en un préstamo de 350 millones de pesos, a tres años y a muy bajo interés. El préstamo se hizo para la provisión, hasta 1947, de 400.000 toneladas de trigo y otras 300.000 más para 1948, además de 120.000 toneladas de maíz en 1947 y 100.000 más en el siguiente año, junto a una considerable cantidad de carne congelada, legumbres, aceites comestibles y otros productos. Es por ello, que Franco exultante, invita al presidente Perón a visitar España. Pero los asesores del mandatario argentino, lo hacen ver, que el viaje, puede ser interpretado como un gesto de simpatía, hacia el eje nazi-fascista, al que tan próximo ha estado el dictador español. Y por eso, decide enviar a España a Evita, que por entonces, aún tiene un perfil político bastante bajo. Y nada, nuestra protagonista del vídeo de hoy, viajó hacia España. ¿Y qué pasó? Pues que el recibimiento a la primera dama fue espectacular. Tras una escala en Villa Cisneros, entonces Sáhara Español, donde la esperaron el ministro de Exteriores Alberto Martín Artajo y el secretario personal de Franco, su primo Francisco Franco Artajo, llega al aeropuerto de Madrid-Barajas, la tarde del 8 de junio de 1947. Allí, al pie de la escalerilla del DC-4 de Iberia, que le traía desde Argentina, está el caudillo Francisco Franco, con su gobierno en pleno, las máximas autoridades eclesiásticas, su esposa Carmen Polo y su hija Carmencita. A la canija puritana y enlutada mujer del dictador, no le hace la más mínima gracia esa Evita desenvuelta, que luce pantorrillas firmes, que desnuda sus brazos en las cenas y que viste como una princesa, pero acepta regañadientes, el papel de Cicerone que se le encarga. Tampoco gustó a las damas de la Corte del Pardo, nacionalcatólicas de pura cepa, pudibundas y rancias hasta extremos inconcebibles. No gustaba la forma de vestir de Evita, que fue como un movimiento sísmico en los más altos grados de la escala. Pero bueno, la esposa de Franco lo aceptó, aunque pronto empezaría a surgir desaveniencias entre ambas. Mientras que doña Carmen se obstina en llevarla a lugares con cierto glamour y recorrer el Madrid de los Austrias y los Borbones, Evita y su séquito, insisten en conocer de cerca barrios obreros, hospitales públicos y orfanatos. De ello, queda constancia clara en sus memorias. Una vez casi nos peleamos con la mujer de Franco. No le gustaba ir a los barrios obreros y cada vez que podía, los tildaba de rojos, porque habían participado en la guerra civil. Yo me aguanté un par de veces, hasta que no pude callarme más y le respondí que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo, sino por imposición de una victoria. Le comenté cómo ganaba Perón las elecciones y cómo gobernaba, porque la mayoría del pueblo así lo había determinado. A la gorda no le gustó para nada y yo seguía alegremente contando todo lo bueno que habíamos logrado. Sin dar crédito a lo que oye, recurre a la desesperada a un peregrino argumento. Vuestros propios obispos pueden dar fe de las tropelías de los rojos, pero Evita responde al punto y zanja la discusión a la brava. Señora, cuando se fomentan guerras, hay que aguantar sus resultados. El general Franco gobierna tras la guerra y es fácil tildar de colores a sus participantes. Nuestros obispos se ocupan de cosas argentinas. Carmen Polo, la mujer esposa de Franco, se quedó con la boca cerrada y casi no volvería a abrirla, hasta que Eva Perón abandonó España. Eva Perón visitó muchos lugares, como Madrid, Ávila, Medina del Campo, Segovia, La Granja, Toledo, Granada y Sevilla. Aquí en Sevilla, en la cena servida en el Salón Mudéjar de la Plaza de Américas, asisten 84 comensales y se sirve un menú compuesto por consomé, caviar, paté, salmón del Vidassoa y pularda, todo ello regado con buenos vinos españoles y abundante champaño. Es difícil imaginar, cómo se las arregló Evita, para dar cuenta de aquel gigantesco festín, ya que por aquel entonces, empezaba a tener serios problemas con la comida, imposible saber si por deseo de mantener el espléndido tipo o por la acción larvada del futuro cáncer. Por ello, era una mujer que casi no probaba bocado. Pues bien, después de Sevilla, fue a Huelva, Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza y Barcelona, desde cuyo aeropuerto, sale con destino a Roma, el 24 de junio, poco más de dos semanas después de su llegada. Y allí en Roma, también es recibida en olor de multitud y agasajada hasta extremos inconcebibles. Durante la audiencia con el Papa Pío XII, lució un sorprendente vestido negro de larga cola y recogido en forma de manto, que dejó boquiabierta a la Curia Vaticana. Y es que Vita, era muy fan de la moda. Por ejemplo, en París, visitó las casas de Christian Dior y de Jacques Phat, donde le crearon un maniquí para confeccionarle ropa a su medida. Pero bueno, de lo que más se le recuerda a Eva Perón, es la cruzada culinaria de la patata. Y es que, en un voluntarioso intento de mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos, urdió a la ecuación, que pudiera integrar eficazmente, la buena nutrición popular, el ahorro y el placer de la mesa. En un tiempo, en el que en Argentina, habían comenzado el desabastecimiento de productos de primera necesidad e incluso las restricciones en el consumo de carne. En el prólogo del libro Folleto, del que se distribuyeron millones de ejemplares y cuya autoría se atribuye editorialmente a la propia Eva Perón, el entonces director del Instituto Nacional de Nutrición, Enrique Pierangeli, decía lo siguiente. Por su bajo costo y alto valor nutritivo, debe incrementarse el consumo de papa, complemento lógico del régimen alimenticio de la gran mayoría de nuestro pueblo, cuya alimentación fundamental está formada por carne de trigo y sus derivados, que dan un régimen ácido muy pobre en vitamina C. Con solo agregar a esta alimentación leche y papa, si las cantidades consumidas son suficientes, se puede aseverar que el régimen está correcto. Este folleto tiene por objeto, enseñar la correcta utilización de la papa, y está dedicado a las amas de casa, para facilitarles la preparación de la comida familiar. El recetario es más que notable, y en algunos casos, resulta un más que meritorio esfuerzo de adaptación de clásicos de la más refinada cocina francesa. Pero con todo, la gran estrella del recetario, sería el pastel de papas, una fórmula basada en el cottage pie de origen británico, aunque bastante influenciado por influencias coquinarias españolas, en forma de cebolla, pimiento morón, aceitunas, uvas pasas, huevos duros y varios tipos de carne. El propio Juan Domingo Perón, tan afecto hasta entonces a las milanesas de Evita, lo adoptó como plato casi diario, y con él, millones de argentinos, hasta convertirlo en uno de los máximos referentes de su cocina nacional. Y bueno, poco después, entre 1949 y 1950, se le declara o agudiza un cáncer uterino. Y aunque la dolencia se minimiza, finalmente, se hace traer al oncólogo estadounidense Josh Pack, que le trata y somete a dos intervenciones. En ese momento, no había cosa alguna que hacer por su salud y su vida, pero aún así, se le somete a una prueba titánica, que la deja en muy mal estado. Pensad, que el 4 de junio de 1952, tras la victoria de Perón en las siguientes elecciones presidenciales, Evita, que pesa solo 37 kilos, y apenas puede levantarse del lecho, quiere aparecer al lado de su marido. Para ello, le aumentan sustancialmente, la habitual dosis de morfina, le fabrican un soporte de yeso, y le colocan un gran abrigo de piel, para disimular el soporte, y para que así, pueda permanecer de pie, en el coche que traslada a la pareja, al Congreso de la Nación. Vamos, un auténtico drama. Eva Perón, Evita para el pueblo, muere un mes después, el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Y hasta aquí, la historia de una mujer recordada popularmente, como la banderada de los humildes. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Qué os parece la vida de Eva Perón? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale este botón, y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!